Hola, soy Diego Cruz de CepasCupers y estos modelos son algunos de los proyectos que hemos hecho y que tú también puedes hacer. Si quieres una impresora 3D y te gustan los modelos de personajes puedes entrar a www.zscupers.com y ahí al cliente, ahí encontrarás los archivos STL para impresión 3D para que tú mismo lo imprimas y lo pintes. También invitarte a que te unas a nuestra comunidad y nos compartas tus procesos de pintura. No olvides darle like a nuestra página y suscribirte a nuestro canal para que te enteres de las nuevas cosas que vamos a estar sacando. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!